El Ministerio de Defensa Nacional les da la bienvenida al resumen semanal de sus principales noticias. Esto es 90 segundos. En el municipio de Dos Quebradas, Rizaralda, el ministro Luis Carlos Villegas realizó un consejo de seguridad junto al gobernador y altos mandos militares y de policía. Allí se analizaron problemas de seguridad en el área metropolitana y Santa Rosa de Cabal. Al final, se anunció una intervención interagencial de Dos Quebradas y Santa Rosa. En Radio Nacional, el ministro se refirió a los hechos registrados en Tumaco en los que murieron seis personas. Expresó que se tiene la obligación de garantizar que el sitio se mantenga apto para la inspección judicial. Aníbal Fernández de Soto, viceministro para las políticas y asuntos internacionales, participó en la sexta versión de la reunión de ministros en materia de seguridad pública en las Américas. Convocada por la OEA, el ministro Villegas recibió a Michael Keenan, ministro de Justicia y ministro asistente del primer ministro para temas contra terrorismo de Australia, con quien habló sobre cooperación bilateral de lucha antidrogas y temas de seguridad. Ese mismo día, el ministro anunció que daría inicio al relevo de 102 policías ubicados en la zona de Tumaco, la Fuerza Pública recibió el premio a los mejores líderes de Colombia 2017. Estas fueron las noticias de la semana en el Ministerio de Defensa. Los invitamos a que sigan nuestra página web www.mindefensa.gov.co y nuestras redes sociales en Twitter, arroba Mindefensa, en Instagram, arroba Mindefensa Co y en Facebook Mindefensa Colombia.